Hola, mi nombre es Grecia Gándara, actualmente curso el noveno semestre en la licenciatura en música y el día de hoy vamos a aprender acerca de los intervalos. En la música, un intervalo es la diferencia de entonación que existe entre una nota y otra. Dicha en otras palabras, es la distancia que hay entre un sonido y otro. Existen diferentes denominaciones de intervalos, por ejemplo los intervalos ascendentes y descendentes, los intervalos melódicos y armónicos, los simples y los compuestos, etc. Sin embargo, el día de hoy vamos a conocer los ascendentes, descendentes y también cómo se clasifican. Aquí tenemos unos ejemplos de los intervalos ascendentes y descendentes. Como su nombre lo dicen, los intervalos ascendentes van a ser aquellos que van de una nota grave o un sonido grave hacia uno agudo. Siempre vamos a ir subiendo. Y por lo contrario, el intervalo descendente va a ser aquel que vaya de una nota aguda o sonido agudo hacia uno grave, siempre hacia abajo. Ahora que sabemos esta denominación, vamos a conocer la forma en la que se clasifican. Se van a clasificar de cinco formas diferentes. Los aumentados, los justos, los mayores, los menores y los disminuidos. Además de estos cinco, también existen los dobles aumentados y los dobles disminuidos. Aquí tenemos la clasificación de nuestros intervalos y de este lado cómo se escriben o cómo los podemos encontrar. Aumentado A, justo J, mayor M, menor M minúscula y disminuido D. Ahora que ya conocemos cómo se clasifican y su denominación, vamos a ver cómo es que se mide la distancia entre un sonido y otro. Esto es a través de los tonos y los semitonos. Comenzando por la segunda menor, que es la distancia más corta que existe entre un sonido y otro. La segunda menor está conformada de medio tono. Después tenemos la segunda mayor, que es un tono. Tercera menor, un tono y medio. Tercera mayor, dos tonos. Cuarta justa, dos tonos y medio. Y de ahí nos saltamos a través de los tres tonos y medio. Continuamos con la sexta menor, cuatro tonos. Sexta mayor, cuatro tonos y medio. Séptima menor, cinco tonos. Séptima mayor, cinco tonos y medio. Y para terminar, la octava justa, que es de seis tonos. Gracias. 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 Gracias.